¿No? ¿Sí? Tarde, de temprano. ¡Más de estar conmigo! ¡Póntense! ¡Ahora, mi mamá! ¡Aaah! ¿Qué es eso? 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 La verdad, señora, yo pensé que mi mamá estaba en relación y que no quería que estuviera yo con Anaís. ¿En verdad no te diste cuenta quién iban ahí? No estaba cuenta, estaba totalmente ciego. No puedo creer que me hayan hecho esto. A ver, a mí me dijeron que Anaís andaba diciendo por ahí, que me hiciera con el cito, que tú la querías abandonar y que te fuiste con otra mujer a Tijuana. ¿Te fuiste con otra mujer, sí o no? Claro que yo me dijeron, yo me fui a Tijuana para pasar...